bienvenidos invocadores alguna vez os habéis preguntado la edad de vuestros personajes favoritos pues con esta herramienta podéis adivinar incluso la edad de un niño que está a punto de llorar como que no detectas nada pero si niña solo tienes cabeza y no tienes apenas cuello incluso nos dice el sexo del personaje que estemos analizando en cuestión en este caso si Queen es un chico hola me llamo Manolo una imagen va de más que mil palabras algunos se acaban de salir de parvulitos y otros hay algunos personajes que se conservan muy bien y otros que no tanto os habéis preguntado quiénes son los más viejos de league of legends si os está matando un jubilado pero éste tampoco se queda atrás bueno al menos que no se me encima claro y y y Gracias por ver el video.